Han pasado 7 años desde que Gohan y los demás se deshicieron de esa amenaza terrible llamada Cell. Ahora Gohan tiene 16 años y está más mamadísimo de lo que tú estarás en toda tu vida y se dedica a combatir el crimen. Le llaman el Guerrero Dorado y una chica que fue testigo de todo lo sucedido tiene dudas acerca de su verdadera identidad. Esta chica es nada más y nada menos que la hija de Mr. Satan, Videl. Ahora Gohan debe de proteger su identidad a como dé lugar pero en la primera oportunidad que tuvo demostró todo su poder dejando boquiabiertos a sus compañeros. Gohan tiene un problema y Bulma está ahí para remediarlo. Es aquí donde presenciamos el nacimiento del gran Saiyaman, el defensor de la ciudad quien de inmediato detecta una amenaza. Rescató a Videl de unos malhechores y es ahí donde ella se da cuenta de su verdadera identidad. De camino de vuelta a la escuela, Videl le pide a Gohan que participe en el torneo de artes marciales que está por venir. Tras un pequeño entrenamiento con su hermano Goten desconocido por Goku, además de enseñarle a volar a Videl, todos los héroes están listos para enfrentar un nuevo torneo de artes marciales. Todos menos uno que está a punto de llegar. ¿Cómo están? Hoy presentamos Bienvenido Goku, comienza el torneo de las artes marciales. No precedí ningún voto en este capítulo. Sean bienvenidos una vez más a Turbo Forstown. Yo soy Char. Continuamos esta bella historia de Dragon Ball Z, muchachos Kakarots. Ya avanzamos mucho, han pasado creo siete años o un poquito más. Y Goku llegó del más allá, muchachos, para visitar a todos los amigos y a ver qué demonios ha pasado en todo ese tiempo. Mira, Krillin hasta se deformó de la felicidad, muchachos. Mira nada más. Entonces todo, mucho ha cambiado. Goku tiene un nuevo hijo, ni siquiera lo sabe, porque el Gandaya, o sea, puede comunicarse cuando quiera con este Kami, pero nunca le mando una llamadita así a su esposa, a ver qué, oye, qué tranza. Ah, ya tienes otro hijo. Ah, tenemos, digo, otro hijo. Vamos a ver qué onda, ¿no? O sea, este niño, ese es tu jefe, mijo. Velo a saludar, órale. Ah, Goten. Me gusta, me gusta. Y ya sabemos. Solo venimos al torneo, muchachos. Bueno, y a visitar a la familia y a los amigos, pero el torneo es lo principal, muchachos. Ya tenía rato que no teníamos un torneo, ya tenía rato que no estábamos a prueba físicamente ante otros luchadores. Nos vemos, muchachos, todos vamos a participar, nos la vamos a pasar bomba, así es que nos vemos al rato para comer, ¿no? Y ya estamos aquí en la ronda de selección, muchachos, donde vamos a ver quién entra, quién sale, quién es bueno, quién es malo, quién es fuerte, quién merece estar aquí, muchachos. Vamos a ver, a ver si nos ponen la prueba esa de fuerza. Mira el anunciador, ese era chido, era chido el anunciador del torneo de los artes marciales. Desde Goku pequeño, ese güey tiene esa chamba, imagínense. Es bueno en lo que hace, muchachos. Es bueno en lo que hace. Este güey conoce perfectamente a Goku, y Goku ni lo topa, ¿eh? Ni lo topa. Y clasifica automáticamente porque es el campeón de campeones y aparte salvador de la Tierra. Y también del universo, como chingados. Venga. Ahí está lo de la máquina de golpear. Venga, Mr. Satan. Mr. Satan va a poner la línea. ¿Qué demonios es eso? Ah, porque antes en el torneo de las artes marciales se enfrentaban en un mini, mini, este, ring. En una mini arena. Se enfrentaban unos a otros, se iban clasificando, y quien ganara, papapapapapa, ya subían. Y ya quedaban los últimos, este, los últimos contendientes, ¿no? Y aquí, pues, la neta, era más, este, fue más rápido, fue como, ah, no estoy chingando, mejor, vámonos. Ahí lo pasaron. ¿Qué pasó? ¿Y a qué hora le explotaron la máquina, maldita sea? Ah, me han robado, me siento ultrajado, muchachos. Me siento ultrajado. ¿Para qué mostraron la máquina si no me la iban a destruir? Agaray, agaray, Shin y Kibito. Joven misterioso, ayudante del joven misterioso, mira nada más. ¿Cómo sabes quién soy? ¡Ay, demonios! Güey, eres famoso, Goku, eres famoso, muchacho. ¿Puedo darte la mano? Ah, pues, sí, qué tranza, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Justo como he oído, tú tienes un buen espíritu. ¡Ah, anda, la hoja! Te digo que es famoso, Goku, tiene y con qué. Si me disculpas, adiós. Ese güey llegó así como, como super matón, muchachos. Así llegó como de, con una, o sea, al menos cuando veías la serie, llegó con una, así, una fuerza que decías, vaya, este güey va a ser el tipo a vencer. Pero realmente, yo, así no es como ocurrieron las cosas. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Así no ocurrieron las cosas, vamos a ver cómo nos va. Y estos dos carnales, Spopovich y Yammu, de hecho no me acordaba cómo se llamaba el otro, el delgadito. Spopovich era como dos metros más alto que su carnal, pero, pues, aquí ya se vieron un poquito más en, 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 pues, en condiciones de ponerlo más real, ¿no? Casi todos los guerreros repartieron en combates. Primero el destino hizo que Goku y Vegeta se enfrentaran en el sexto combate de la primera ronda. ¿Tan rápido? ¿Tan rápido? Ajá. Se chingó al rival en el primer, Piccolo se enfrentó al enigmático Shin, pero, ¡ah, caray! ¿Pero por qué me está costando tanto vencer a este tipo? ¿Vamos a ver ningún combate? ¡Qué horrible! Yo quiero ver combates, muchachos. Venga, pues vamos a darnos unos cates. Adiós. ¿Por qué? ¡Temorios! Lo que escuchaste, muchachos. Yo me largo porque este güey tiene una mala espina, una energía tan pesada. Es de sangre pesada que morían las tías, muchachos. Bueno, pues vámonos. Pide el contra Spopovich. ¡Rayos! Una batalla, pero poderosísima. hay algo pesado ahí es el suprimo demonios es que ese carnal es un dios uno de los dioses más levesitos como que están apenitas arriba del nivel de un guardián protector de un planeta qué pasó muchacho quieres que le parta su cara o que tranza no 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 aguanta por tu jefecita santa por tu madre no le digas nada decía sí picoro vamos a ver algún combate de pura casualidad muchachos vamos a ver a ver qué de munch oye si bien salió muy muy contraria muy opuesta a su papá no venga leje bueno ahí sí se pareció su pepe pero normalmente es más guerrera pero te digo ahí no se rindió mister satán ya iría como 15 cuadras afuera del estadio ese güey tiene algo muy raro como si no usara su propia fuerza ya se emperró gohan y está preocupado por mí rindete y ya llégale hay donde le da un patadón bien asqueroso que parece que le rompe el cuello vamos a ver si lo paso ya ves que andamos andamos saltándonos todo oh malditos pompones oh dios ese güey no se tentó el corazón para nada fue como ahí te voy aquí venimos a rompernos la madre oh diablos ojojo es que ella ya son las líneas me encanta la clínica como de muy tranquilo es un combate no pasa nada aparte como si no te interesara mucho esa chica vamos a ver aquí por algo más importante que demonios buscan ahí la va a patear adiós que buena madriza se llevó mi respeto es por seguir viva después de eso porque no se arrugó dijo en él yo me lo rifo esto es de entre Spopovich y yo Spopovich Spopovich por si en que no la ves ah no ah bueno está bien está bien yo me la llevo está toda muerta y es de ganar quieren servicio médico de casualidad ah pobrecita desmágralo por mí por favor anda la osa muchachos hola dale una por favor porque si no se nos muere aquí muchachos ah mira si trae ahora la sensu vino normalmente nada más la sensu manita así como de ya te la di y no me chingues ahora si la trae en la mano simón simón tú cómete la tuya vas a ver ahí está eso pruébale se va a levantar en chinga porque si si ha de traer algunos este huecitos ahí madreados no creo que haya salido tan limpia del combate bueno limpia limpia ahí está ya ves ah caray ya estoy bien chingada nada más que pasó que pasó no más ojalá existieran esas madres muchachos imagínense después de una resaca así que te estás haciendo que te estás muriendo por favor ya acaben conmigo de una vez y de repente te digan toma una sensu bien muchacho te la chingas como nuevo vámonos si me dejan pelear pues que se vea caramba ya tengo unas puños y cerrados con ganas de partir partir cráneos y tú todavía me molesto me molesto pronto lo sabrás venga pues que se vea ellos saben todo tú hazlo caramba te estoy diciendo caramba te estoy diciendo aquí lo que necesito si nos puedes ayudar se viene algo bien choncho y tú diciendo ay no es que quién sabe si se pueda hay un gran problema gohan ah rayos ah hazlo 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 muchacho confía en mí pues vean la la batalla muchachos y aquí está así como a qué vine ya ves y ese canal ponense sus monos ay qué tal si me ven qué tal si me dicen algo no ganas yo estoy aquí te voy a ayudar te voy a ayudar vas a ver pues sí ¿qué quieres decir? si quieres muchachos si quieres si no quieres pues ya te puedes ir ahí está la puerta ahí atrás es el supremo Kai Osama está encima de todo Dios ah jajaja la baraja ah sí ese güey siempre se le olvida todo y de repente lo recuerda estoy hablando de ti ah sé que eres el supremo Kai Osama ok 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 no ok 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 't ok ok bueno que ya sabias todo aquí es donde valió madre no porque estoy muy confundido muchachos a ver si me explican porque la neta ya se me olvidó como se como era esta onda muchachos no recuerdo sea porque realmente el kaioshin les ayudó a que le roban energía y obviamente con esa energía despiertan a sus pies o sea dime por favor tengo pinche ahí pendiente caramba que no sé qué onda quiero seguir a ver si quieren venir conmigo y aquí se acabó el torneo nunca peleamos muchachos ni qué demonios vamos a ver qué sigue vamos a ver hallamos todos vámonos puedes seguir lo que crees que me importa ver a mi familia no vengo a pelear chingado vámonos aparte está bueno el chisme vámonos todos entonces vámonos cómo no trepense no viste lo que pasó hijo el supremo como se llame está más preocupado vegeta por su marcador que por otra cosa te escucho, te escucho, te escucho, te escucho no tiene que estar aquí, pero lucharemos luego lo prometo, ¿vale? tenemos un diota entero apenas son como las 10 de la mañana, sé qué pasó aguantas o qué solo tienes que morir vegeta vámonos ya todos caramba que tanto lloran vámonos chico que sigue todo muerto estaba bien, no te preocupes y la gente estaba de testigo o simplemente andaba ahí como paralizada amigos creo que andaba paralizada, ¿no? eso no lo recuerdo pero el chiste es que aquí ya vamos en camino al chisme a ver qué pasó aguanta tanto si veniste entonces por qué chingados le dijiste si quieres o no mejor dile, vente, ayúdame rayos vamos por algo más choncho muchachos vamos tras algo horrible horripilante como chingados como chingados a caray esa piche chingaderita ¿no? como hormigota por algo así oh mi dios muchachos ya estamos acercándonos a la recta final bueno apenas va empezando esto pero me refiero que una vez acabando esto se acaba el juguito pero llegamos hasta Majin Buu y vamos pero pibbidi tuvo un hijo que se llamaba papi y su monstruo se llamaba pibbidi pabbidi pú mira que pinche este que pinche curioso ¿no? ya estás curado muchachos extraño apretar botones he estado viendo puras animáticas ahorita animaciones y no sé si vamos a pelear siquiera pero bueno la historia me gusta ahora vámonos vas a caerle ¿o qué? aunque te diga que no vas a ir así es que a ver mmm ya está ya ves yo sé lo que pasa de mi hija el planeta se pone muy cabrón esto vámonos qué buen pez para videl ¿no? que de repente un día seas normal y que seas así bien guerrera y lo que sea pero de repente te enseñan a volar y a aventar energía ya eres otra cosa pues te estaban buscando mi amigo ah ya ya vi por qué lo permitieron o sea simplemente lo usaron para que los guiaran hasta allá ¿no? si si no nunca lo hubieran encontrado y hubiera desatado a Abu que bueno al final lo desató y valió madre o sea fue lo mismo gracias a Vegeta creo ¿no? o algo así no puedo viajar más rápido que esto jeje no te preocupes bueno bueno nos vemos allá que bueno que se da cuenta y que da da crédito a quien lo merece pues te diré te diré me entrené sabroso para eso y de repente Mr. Satan es el bueno pues no ya ves ya ves es un momento de realización donde ves que tu jefe es una mentira jajaja pero muchachos estoy bastante aburrido no he apretado ningún maldito botón y es por eso que vamos a dejar este capítulo aquí nos quedamos con vida en el camino chingao si llegaste hasta aquí y por alguna razón te gustó este video suscríbete y dale un gran like a ver que onda espero que en el siguiente si peleemos porque que pinche desagradable no tocar el maldito control en ningún número suscríbete muchachos yo soy Chad nos vemos en el siguiente capítulo bye